Fundamentalmente vamos a hablar de la futura PAC post-2020, el posicionamiento de Andalucía. Es claro, debemos apoyar al Gobierno de España para que España tenga una posición fuerte, una posición sólida de cara a negociar los futuros reglamentos que ya están publicados y también de cara a tener un marco financiero plurianual fuerte para nuestro país y para Andalucía. Nosotros compartimos que debemos tener una posición común, consensuada y también defendemos que es el momento de empezar a negociar los reglamentos. Los reglamentos ya se han publicado y entonces, por lo tanto, creemos que es el momento de empezar a negociarlos desde el primer momento para que una vez que se vaya a la Unión Europea logremos tener una posición común en cuanto a esos reglamentos. No compartimos que tengamos que, en un segundo escenario, negociar esa situación porque se pueden dar situaciones irreversibles ya. Por tanto, creo que desde el primer momento que conocemos la publicación de los reglamentos debemos, las comunidades autónomas, plantear nuestro posicionamiento en cuanto a los reglamentos. Por tanto, debe hacerse paralelamente la negociación del marco financiero plurianual y también la negociación de los reglamentos comunitarios. Por parte de Andalucía, también defendemos un plan estratégico regional. Creemos que los planes estratégicos son un buen instrumento para recoger la idiosincrasia, recoger las características, la diferenciación de cada uno de nuestros territorios, siempre, por supuesto, bajo la coordinación y la legislación básica estatal, como no puede ser de otra manera. Por tanto, defensa fuerte de la PAC, un posicionamiento común fuerte para que el ministerio, el ministro, pueda defenderlo en Bruselas, pero también que se recojan los intereses en esos reglamentos de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y de nuestro sector agroalimentario. Defendemos una PAC que no pierda peso económico y también de la misma manera que las regiones productivas tampoco pierdan peso económico en la futura PAC por 2020.